¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos The World of Civilization VI Vamos a continuar con nuestra aventurilla en la preview de la expansión Rise and Fall ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, de momento me llevo bien con todo el mundo Lo cual es bastante raro en mí, pero bueno, vamos a empezar ahora en cuanto... Efectivamente, yo quería hacer estos caballos Y ahora, en el momento que tengamos dos caballos ¡Pam! Vamos a empezar a hacer nuestra caballería mongol Sí, 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 sí Igual le tengo que partir la boca a este de aquí, no lo sé, ya iremos viendo De momento ya me estoy poniendo como muy nervioso, vale ¿Qué queremos hacer por aquí? Me recomienda campamentos, que no estaría nada mal ¡Uh, pirámides! No puedo hacer ninguna maravilla de momento por aquí Porque no hay ningún lugar apropiado para hacerlo, de acuerdo Podríamos hacer algo para la religión, pero ya sabéis que ahora mismo me apetece carlentarle la boca a alguien Vale, no me deja hacerlo en ninguno de estos sitios, ¿eh? No me deja hacerlo en ninguno... Bueno, sí, me deja aquí Vamos a hacerlo aquí Sí, vamos a hacer un campamento ¿Por qué no? Que es lo peor que puede pasar Y ahora sí que sí, en cuanto terminemos este monumento vamos a empezar a hacer caballitos ¿Cuánto ejército tengo exactamente? Tengo aquí un arquero, tengo aquí un guerrero Dentro de poco vamos a tener esto de aquí Tengo aquí un tío de estos que me están calentando la boquita Chico, tranquilo Tranquilo El hierro no puede aprender a ser oro Según mis planes, maravilloso Eh, tengo un problema ya aquí de... De almacenamiento Vale, pero ahora también se va a terminar eso, así que vamos viendo ¿Qué debería de hacer ahora? La pregunta Mejorar dos recursos marítimos Me bustearía esto Vale Debería de hacerlo en algún momento Y también tirar hasta esto de aquí Maquinaria Tren... Tren tres arqueros ¿Cuántos arqueros tengo? ¿Tengo dos? Tengo dos Vale, pues habría que bustear eso ¿Eso se puede bustear? Tengo 300 de dinero Eso lo puedo bustear muy rápido Ya está busteado Eso lo puedo bustear muy rápido Y ahora... Ahora, ahora, ahora No, pero no era... Párate, párate que igual... No, 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 sí, sí, sí Pero es que primero tengo que hacer ingeniería Vale Es que quiero hacer lo de... La tala, tío Vale Y lo siguiente que me tengo que ir planteando Es los estribos Para hacer los caballeros De acuerdo Principio de feudalismo Ok, 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 ok De momento... De momento... Puedo hacer el oráculo 18 turnos Pero no sé si ahora mismo me apetece perder el tiempo con el oráculo O ponerme a hacer jinetes Son los jinetes las personas O yo tengo un jinete especial No, creo que... Creo que no Que son jinetes normal y corriente, ¿no? La unidad que tengo Sí, son jinetes Vamos a hacer jinetes Necesitamos caballería Y yo necesito que no me calienten mucho la boca aquí Así que me voy a ir pirando Hasta luego Venga Que se encargue otro de estos de aquí Ya te digo yo Que esto... Buu, este ya tiene cuatro ciudades, ¿eh? Este de aquí ya tiene cuatro ciudades Vale De acuerdo Distribución militar Se construirá un campamento Lo estoy haciendo Estamos construyendo aquí un... Se está haciendo aquí un bonito campamento Buah, es que esto va a durar 11 turnos Va a estar terminado esto antes de que se haga esto Ah, qué remedio Tampoco podemos hacer nada Vale, aquí Tengo el problema de la capacidad de almacenamiento Con lo cual Con lo cual Con lo cual Con lo cual ¿Cómo podría ayudar eso, tío? ¿Qué podría hacer? Poco Poco podría hacer, la verdad Porque esto me da alimentos Pero tampoco El campus tampoco me da nada Y esto tampoco me da nada Y el oráculo evidentemente No me voy a parar a hacerlo Esta ciudad está ahora mismo Un poquito tiritando Vamos a hacer Molino de agua Para que llegue un poco más de alimento A esta ciudad Pero ahora mismo sí, tengo un problema de Capacidad de alojamiento Acuciante Vale Ya tengo por aquí ¿Este lo puedo digivolucionar? Sí, este lo puedo digivolucionar Vente para acá Cuidado de esos caballos Los caballos son muy importantes en nuestra vida Y aquí tengo este que está Mejorando eso de ahí De momento me llevo bien con la gente Pero ya te digo Voy a curarme por aquí De momento nos llevamos Bien Sin más ¿Vale? Nos llevamos bien sin más La pregunta ahora es Aquí Haría falta una Una ciudad Quizás Todo este chocolate No se va a comer solo Habría que hacer una ciudad Por aquí ¿Se va a enfurruñar este de aquí? Probablemente Me importa Entre poco Y muy poco Oh El imperio mongol Hace historia Ahora tenemos un poquito más de puntuación Sigo queriendo llegar a una época dorada Pero no sé si voy a poder Vale Este en alerta Este en alerta Este sigue comerciando De acuerdo El compamento se va a hacer Pero no a tiempo Que es una Que es la pena Si tuvieses Bah es que no tengo tantísimo dinero Porque ahora estoy comerciando con esta ciudad Para intentar ayudarla un poquito Pero realmente Quiero dinero Quiero dinero ¿Dónde está mi dinero? Quiero dinerito Poneros en alerta a todos vosotros Entonces voy a dejar de comerciar con esta gente Y que se busquen las habichuelas Como buenamente pueda Este tío tiene Nueve de población ¿Puedes dejar de pegarme? Por favor os lo pido Vale Hemos conseguido otra inspiración Tu progreso hacia mercenarios Ha avanzado considerablemente ¿Qué he conseguido exactamente? Ah Por tener un caballo Vale 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 Digo He sido aquí en mercenarios Sí Tengo ocho unidades de combate terrestre Ah no Ha sido por tener unidades de terrestre De unidades Unidades de combate terrestres Que no me sale la palabra De acuerdo Hago lo ahora culo tío Me da cultura y fe Pero realmente Habría que hacer la cuarta ciudad Esta gente tiene Madre mía Una, dos, tres, cuatro Y cinco Cinco Tienen esos Estos tienen cuatro Vale Voy a hacer el colon Vamos a hacer el colon Y este jinete guapo Vente para acá De hecho Me quiero asegurar de esto Pero Ah y esto no aparece aquí No aparece aquí Cuando le das a esto Antes aparecía O yo creo que aparecía Que pinchabas aquí Te decía el bonificador De ese personaje Si no quizás Pinchando aquí Unidad terrestre exclusiva Los Keshig Ah pues no Entonces los Keshig Son otra cosa Vale Y los Keshig Como se consiguen Vamos a la civilopedia Buscar Keshig Que carajos es un Keshig Vale Exclusivo de Mongolia Es una clase De ascenso A distancia Tecnología Estribos Vale Sería el equivalente Entonces Ah mira 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 Sería esto Vale Tiene el principio De feudalismo Pues no lo tengo No lo tengo Tengo ahora mismo Principio de feudalismo ¿Cuál es el principio? Párate No 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 Esto no es Esto no es No 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 Es El principio de feudalismo Párate Párate ¿Eso exactamente qué es? Principio de feudalismo ¿A qué se refiere? ¿Cuándo se refiere? Ah Vale 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 Esto de aquí Quiere que tenga esto Y para tener esto Antes tengo que haber hecho esto Lo cual es un problema Y aparte tengo que tener 6 granjas Ok Vale Me va a llevar un tiempo conseguirlo Pero si se puede conseguir Oye ¿Quieres dejar de pegarme? Por favor te lo pido Por favor Deja de pegarme Me vas a terminar matando Y vamos a tener un disgusto Bombay Ayúdame Por favor Bombay Te lo pido Necesito que me ayudes ¿Me vais a ayudar? ¿O no me vais a ayudar? Quiero saberlo Deja de pensaroslo Maldita sea Ya estáis pensando mucho ¿Por qué pensáis tanto? ¡Pero deja de pegarme! ¿Pero por qué tanto asco? Ahora él se lo lleva A toda la gloria Pero no debería de llevarse A toda la gloria Yo le meto Derrota importante No, no Que me mata Que me mata Que me mata Mátalo tú Que me mata Mátalo que me revienta En fin Uy estos caballos De aquí Estos caballos De aquí No debería De quedártelos tú Pero tampoco Me los puedo quedar yo Bueno Bueno Va a tardar Siete turnos Es que va a tardar mucho Por aquí Hay otra opción Siempre he pensado En expandirme por ahí Pero aquí hay otra opción Tendríamos aceituna Y tendríamos vino Ámbar Y si la coloco Medio aquí Igual puedo llegar Hasta esos caballos Va a ser mucho Forzar la máquina Quizás Va a ser forzar Quizás Demasié Pero bueno Por aquí Curioso Curioso Sí Igual se puede hacer algo Igual algo se puede hacer Vale Tenemos la catapulta Que está bien Y el acueducto Que está bien Pero duplica el rendimiento De las incursiones costeras No me interesa Y el 30% de la producción Para los distritos De campamento Y de edificios De los distritos Pues lo podemos probar A ver Que tal va Para los distritos De campamento Y los edificios De dicho distrito Vamos a probarlo A ver si con eso Conseguimos Que esto se haga Un poquito más rápido Se va a hacer 4 Sí Pero esto ya está terminado Con lo cual Me da un poco igual Vale A ver Esto ahora es importante He dicho que quiero feudalismo Para lo cual Primero hay que hacer esto Que no se puede bustear Porque ese objetivo De una declaración de guerra No es algo que puedas forzar Pero lo de las 6 granjas Igual si se puede investigar ¿Cuántas granjas tengo? Pues tampoco tengo muchas granjas Aquí podría hacer unas cuantas granjas Tengo 200 de dinero ¿Me puedo comprar un...? No Un constructor son 280 La vi Vale Soy el sucerano De un par de ciudades Puedo mandar un enviado A ver ¿Esta qué quiere De todo esto? ¿Quieres un gran... Bueno sí Un gran general Lo del gran general Está en camino ¿Vale? ¿Dónde estamos? Por aquí ¿No? Sí, a ver Está en camino Pero de momento Tú tranqui ¿Vale? Estamos trabajando en ello ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues sí La valeta Mimamente Me da la modificación de 1 La valeta ¿Por quién está siendo influenciado? Solo por Buf Vinda por un montón de gente Vale No me merece la pena Ahora pues podemos hablar Con la valeta Y si a lo mejor Conseguimos lo que quiere Que es Reclutar un gran es más No va a pasar Pero bueno Confirmamos la colocación Y un poco de bonus Nos llevaremos Siguiente turnito Eh... Tengo 196 Igual puedo empezar A hacer un... Un tontaina De estos ¿No? Ah pues no De momento no puedo Porque todavía no he hecho Lo de... Ah... Vale ¿Qué pasa de aquí? Has cumplido tu compromiso De mover tropas De la frontera Que tenías con el imperio coreano Sí, sí Bueno Cumplido el compromiso A ver Tengo esta Pero que no buscas problemas Que ya te he dicho yo Que no busco problemas Estas vacas Hay que pillarlas Y hacer esas granjas Tranquilito compañero Que no quiero movidas contigo Vale Ahora Quiero dinero Quiero Mucho dinero ¿Quién me da más dinero? Van Dar Brunei Y en un segundo Pensamiento Gen Yu Y aparte conseguiría Un poquito de ciencia Y un poquito de producción No está tan mal Vamos a hacerlo Además es aquí Muy cerca Y malo será Que alguien intente Quitármelo Vale Me mola Me mola Me mola Me mola Lo de la declaración de guerra Ya te digo yo Que eso no puede ocurrir ¿A cuánto estamos de esto? Tres turnos Entre tres y veintitrés Siempre me quedo ahí Casi, casi Pero no Casi, casi Pero no Vale Pillamos esto por aquí Cuando se termina de hacer esto A ver que hacemos por allí Tengo que hacer trabajadores No tengo trabajadores Por ahí quietos Para sin hacer nada No Me preocupa esta gente Van Dar Brunei Muchos se mueven Y he conseguido un Eureka Sin darme cuenta Uh He alcanzado la edad dorada Que me estás comentando Pero como puedo ser tan bueno Eso si Mi declaración de amistad con gente Ha desaparecido Pero No nos preocupemos Porque soy amigo de todo el mundo Seamos amigos Bien Seamos amigos Bien Me llevo bien Mientras que ellos se me llevan mal entre ellos Esto es El mundo al revés Generalmente Esto no es así Generalmente Uy no, no No le quiero decir nada No, 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 no No me quiero enfadar con nadie Generalmente esto es el mundo al revés Colega Yo soy el Oh, vale La unidad esta Un edificio exclusivo de Mongolia Que confiere una habilidad Que otorga Más uno al movimiento De las unidades de caballería ligera Pum Ahí los llevas Niño Venga Oh Mi señor Eres un gran líder Gracias a ti Todo en Mongolia Va estupendamente Caballo Va a ser como que No No puedo estar de acuerdo Pues lo vas a estar Lo vas a estar No vas a tener caballos No Los caballos son de papá Y papá no comparte Sus caballos Papá Estos caballos Si los quiere papá Pero esos caballos Va a estar igual Uno, dos y tres Y podríamos llegar a esos caballos La pregunta es ¿Dónde planto esta ciudad? Porque aquí Hay una influencia Bastante intensita Menos veinte Igual no es algo Que quiera tener Menos tres Es algo que me puedo Plantear Lo que pasa es que va a estar Demasiado cerca Quizás Menos seis Venga va Menos tres Es agua dulce Está moderadamente Cerca y lejos Tampoco para fliparse Pero bueno Vamos a hacer un constructor En tres turnitos De hecho podríamos hacer Un par de constructores Y tú sigue investigando El mundo Tal y como lo conocemos Venga Dale caña Y ahora vamos a Oh sí, 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 sí Porque ahora vamos a tener En el momento que yo tenga El aserradero Vamos a poder hacer Aserraderos En esta parte En este mundo De aquí Y la cosa va a mejorar Bastante No quiero pegarme contigo Compañero Así que me voy para abajo No quiero No quiero bronca contigo Básicamente No quiero bronca con nadie Soy el único Mongol que se está pasando El juego por la ruta pacifista Dejadme Quiero mi ruta pacifista Mira Luego si te das cuenta Estoy haciendo las ciudades Mucho más separadas Que ellos Madre mía Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y seis ciudades Madre del amor Hermoso ¿Debería de preocuparme? Probablemente sí No importa Voy a ganar La verdad es que voy a ganar Victoria científica Victoria cultural Victoria por dominación Victoria religiosa Vale No voy el mejor En dominación Ni en religiosa Ni en científica En cultural Sí que voy un poquito Regular Pero en puntuación Madre del amor Hermoso ¿Quién es este? ¿Y por qué no se está pegando Esta paliza? Voy el tercero Podría ser peor Pero ahora voy a conseguir Una edad dorada Con lo cual Me vais a comer la chorra Entre todos ¿Sabéis? Puede que no sea el mejor Pero soy el más feliz Y ahora cuando esto acabe Os vais a cagar las patas abajo Quiero hacer Debería de hacer también Lo de la fe Para empezar a hacer misioneros Debería de hacerlo Sí ¿Qué hago aquí? Voy a hacer Un lugar Sagrado En este bosque No es buena idea Pero claro ¿Y qué es buena idea? Vale Me lo voy a permitir En el sentido De que como voy a hacer Ahora lo otro No debería de ser El fin del mundo Y lo que acabo de perder Por ahí Ahora lo voy a ganar Con el aserradero Que vamos a plantar Dentro de Un par de turnos Dado su cerano Perdido No Brunei Éramos amigos Me has abandonado Cacho perra ¿Por qué? Vale Realmente es que quedan Cuatro turnos ¿Cuánto tardo aquí en llegar? Cinco Perfecto Habría que hacer una carretera Entre mis ciudades Siempre se me olvida Es importante tener Una carretera Entre mis ciudades Podría hacer una plaza Del gobierno En seis turnitos Vamos a hacer una plaza Del gobierno Para conseguir otro gobernador Y yo voy a seguir Investigando Esta parte del mapa A ver si me encuentro Con otra civilización De momento aquí No hay mucho que arrascar Voy a pasar de esta gente No quiero movidas con ella Vale Por aquí hay Jambar Sigo mi este Trabajador Viniendo para acá Vale Ya ha llegado De hecho Vamos a fundar otra ciudad Este se me va a poner Pejigoso En plan de Pero ¿Por qué te has venido aquí? No me gusta que te hayas venido aquí Ahí yo quería hacer una ciudad Este tema se hace cerca De mi ciudad Rebelión en 35 turnos Estupendo Vale Hemos dicho que Establecer un gobernador aquí Evitará eso Con lo cual El que estamos fabricando Dentro de cinco turnos Va a venir aquí También conseguir una edad de oro Que la voy a conseguir En cuanto termine esto O hacer que tus ciudadanos Estén más felices Aumentando los servicios O maximizar tus ciudades Y ciudadanos En un radio de nueve casillas O que una ciudad Cercana Produzca el proyecto Pani Panicirco Siempre creo que pone Pani tío O formar una alianza cultural Con un vecino Para evitar eso Sigo sin poder hacer Ese tipo de cosas ¿Verdad? Compañera ¿Quieres hacer un trato Cultural? No Todavía no lo tengo Investigado Lo investigaré En algún momento Estoy a ello De momento la guerra De reconquista Y de protectorado Ah y aparte me van a dar Ahora un gobernador Vale pues vamos a plantar Ahí un gobernador Pero muy fuertemente ¿Qué debería de hacer aquí? ¿Qué debería de hacer aquí? Bueno deberíamos de Vamos a mirar No tengo especialmente comida Así que vamos a hacer un granero Está bien Pero tampoco para fliparse Y nosotros seguimos Investigando esta parte de aquí Tú sigue investigando Esta parte de aquí Y siguiente turno Siguiente turno Siguiente turno Vale no voy tan mal No voy tan mal Tampoco voy para fliparme Pero yo nunca he sido De comienzo Exponencial Yo me vengo arriba Conforme llega La mitad de la partida La posibilidad de la victoria En el ataque Vale líder Guerra de reconquista Guerra de protectorado Estupefantástico Vale más allá La fuerza defensiva de la ciudad La fuerza de ataque a distancia De la ciudad Vamos a ponerla Bueno realmente es una gilipollas No la quiero ahora mismo No realmente no la quiero Vale quiero construir 6 granjas ¿Cuántas granjas tengo? No lo sé ¿Cómo puedo saber cuántas granjas tengo? Poniéndome a construir Como si no hubiese un mañana ¿no? Podría construir esta granja de aquí Tengo 600 de dinero Párate Vamos a pensar una cosa Alguien me dijo una vez Necesitas un gran general Por 200 de dinero Pero también es que esto que estoy ganando 3 puntos por turno Así que lo voy a tener automático Es tontería gastarse dinero Vale Alguien me dijo una vez Construye 6 granjas Alguien me dijo una vez Cómprate Un constructor aquí Y ahora sí que sí Vamos a pillar un nuevo gobernador ¿Qué gobernador podemos poner allí abajo? Que me venga bien A ver La perito Todos los constructores entrenados en la ciudad Reciben más uno de carga de construcción Interesante El educador La financiera Consigue nuevas casillas para la ciudad más rápido Oye, pues eso sí me viene bien Contratada Te vas a venir a Ulaanbaatar Llegan cuánto? En 5 turnos, ¿no? Va, pero esto ya está Lealtad completa Uh, vivimos en un mundo mágico Estamos Oh, no sé quién es ese Pero va a morir Vladimir Putin Ven para acá que te reviento Es él Está en el frío Está sin camiseta Ok Perdiendo lealtad de la ciudad-estado ¿Cómo, cómo, cómo? Perdiendo lealtad de ciudad-estado Ulaanbaatar está perdiendo lealtad Si esta llega a cero La ciudad se podría escapar de nuestro control Asígnale un nuevo gobernador No, 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 no No está perdiendo Está aumentando, pequeño Creo que te has confundido con otra cosa No sé exactamente con quién te has confundido Pero... No está perdiendo, ¿eh? Esta flechita está en verde Y va hacia arriba Hacia el cielo ¡Tú descai! And the limit is the sky Así que déjate de chorradas Que vamos bien Amistad es pirada No Tamara Samarita Somos amigos, ¿verdad? Sí, somos colegas Somos colegas Siempre hemos sido colegas ¿Quieres comercial algo? No, no quieres comercial nada No pasa nada Tienes tres ciudades, ¿no? Me parece bien Vamos a llevarnos bien Vale, era broma Realmente no quería meterme con Plutin Aquí es que hay una movida aquí abajo Yo no quiero estas movidas Quiero pasar de largo Pero cualquiera pasa por aquí Vale, he cambiado de opinión Voy a dar la vuelta por esta montaña, ¿vale? Vale, constructor número uno Vamos a ir haciendo la granja esta A ver si me lleve ese tiempo de hacerla Y tú... Ah, no Vale, lo vamos a conseguir en un segundo Sí, vente para acá A ver si aumentamos la producción de esta ciudad Que está regulín Regulán De lo que viene siendo la produciado Dale caña Un momentito Tenemos ocho habitantes Que están ahí un poco más o menos repartidos Como buenamente pueden Pero no, pero no, pero no Chica, chica, chica Chica Que yo... No, Dios Ostras Me gusta imaginar que el mundo es un enorme mecanismo Ya te digo Vaya estero Ya sabes que a las máquinas Ahora sí se va a cagar la perra Ahora Sí se va a cagar la perra Me piro Ahí te queda ¡Ay, Dios mío! Que ha llegado el polo sur Ok, pensemos esto ahora Con la cabeza Yo quiero la unidad exclusiva Para ello necesito El principio De feudalismo Feudalismo se está investigando Pero se busteará Con las granjas Con lo cual Correcto Creo que voy a llegar a tiempo Para hacerlo todo Aparte de eso Acabo de conseguir un gran general Gracias a la dedicación Con lo cual Ahora esta ciudad Estado de aquí Está más contenta conmigo Correcto Pero esta quiere un gran escritor Con lo cual Habría que irlo poniendo ¿Vale? Cuando podamos cambiar Hay que cambiar eso Por gran escritor Dicho esto Vámonos por aquí Vamos a dar la vuelta Dicho esto Boaditschea Exactamente tú que tienes Otorga el control De unidades De bárbaros adyacentes ¡Oh my god! Ven para acá Que tengo un trabajo Para ti He visto un montón De rusos ahí abajo Que podemos convertirlos En gente nuestra Y en otro orden de cosas Eh, no Esto es de Corea Coño Pensé que era mío No, eso no es mío Eso no es mío Vale En otro orden de cochas Vamos a ver si conseguimos Lo de las seis granjas ¡Una! Bueno Ya va una Ya se lo necesita Una, dos No sé si esto se considera No, esto no es granja Realmente ¡Oh! La época clásica finalizó Nuestro pueblo está orgulloso De su urdu Refleja nuestros valores Y prioridades Gracias Yo también me siento Me siento bastante orgulloso De cómo hemos llegado a esto De verdad No, pero todavía no ha cambiado No, dice que en diez turnos Pero vamos Voy a tener una edad de oro Como vamos Vas a flipar Con la edad de oro Que voy a tener Vale, vamos a hacer el Kill Wakiwishim No, son veintipico turnos Son cincuenta turnos Para, para, para Vamos a centrar Quiero dinero Quiero dinero Consigamos dinero Quiero no morir por aquí No, en la boca del lobo No era ese el plan No pensé Que en esa casilla Ha habido un error Vale No puedo hacer aquí Un aserradero En este tipo de bosque Tiene que ser en este tipo Solo Me estás jorobando Chaval Pues Me acabas de joder la vida No se puede construir un aserradero En la selva tropical Tiene que ser en bosque normal Y corriente Me jorobaste Pero bien jorobado Vale Vamos a Hacer la siguiente granja No se que me va a dar tiempo A ver Tengo Dieciséis turnos Supongo que en algún momento Conseguiré eso Vamos por aquí Vamos por aquí Y a ver que nos encontramos El otro Boadicheya sigue bajando para abajo ¿No? Se tiene que encargar de esos Bárbaros que había por ahí Vamos a hablar Que os voy a convencer De cómo deberíais De vivir vuestra vida Que a mi lado ¿Puedo sugerir la construcción De un edificio gubernamental Para conmemorar la fortaleza De nuestro actual gobierno? Puedo sugerirlo Puedo sugerirlo Sí, sugiérelo Sala de audiencias Me sube Vale A ver Más uno a los servicios Más cuatro al alojamiento En ciudades con gobernadores Y menos dos A lealtad en ciudades sin gobernadores Hostia Vale No es todo bonito Hay cosas malas también Y otorga un título de gobernador Luego está la sala de lancestros Que es más 50% de la producción Para obtener colonos Las ciudades nuevas reciben un constructor gratis Otorga más uno título No me interesa Ahora mismo esto no me interesa Trono del caudillo Capturar a una ciudad enemiga Concede una verificación 20% de la producción Sí, pero ahora mismo No me voy a meter en eso O sea, que tengo que hacer La sala de audiencia Pero eso No va a acabar muy bien De acuerdo Debería de hacer Entonces Otro administrador Vale Voy a nombrar a este tío Y lo voy a mandar A Cuaroto Y que se venga por allí Y se encargue de esa ciudad allí Con lo cual Vale En principio Todas mis ciudades tienen un gobernador Menos la principal Pero en principio La principal no debería de tener Problemas de lealtad Quizás Quizás no debería de tener Problemas de lealtad Vale Este sigue viniendo para abajo Voy a suponer que ese hombre No me lo van a capturar En cuanto lo vean Porque si no va a ser Bastante gracioso Va a ser una risa Como ese tío me lo capture Un bárbaro tontaina Que diga Que solo con tocarlo Lo capture En principio Antiguamente Los bárbaros Podíamos Podían Podíamos Como si yo fuese un bárbaro Los bárbaros Podían controlar No lo sé Vale Tú me haces otra Y No es suficiente Pues ya que estamos aquí Deberíamos De Comprar Por 300 dólares Estas de aquí Y vamos a hacer aquí otra Mira ya hay otra ¿Suficiente? No No es suficiente Macho Tengo la sensación De que lo voy a conseguir Pero no Vamos por aquí Quiero tener un poco visual De lo que había Por esta zona de aquí Que daba un poco de miedete El de allí Es que va a tardar 50 millones de años En cruzar el planeta Colega Noco La televidilla Al final Voy a tener el feudalismo Antes de lo que Quiero tenerlo 7 turnos Pero realmente Si ahora Boosteo una cosa Esto lo consigo Lo cual Boosteo a lo otro Si va a ser en cadena Si lo consigo Va a ser muy bonito De ver El problema Es que Vamos por allá Que no lo estoy conseguiendo A ver Pues habría que hacer Otra granja Párate Párate Que sos gilipollas Pey Estos son Pey 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 Por favor te lo pido Pey Por favor te lo pido ¿Sabes la diferencia Entre pastizal y granja Pey Por favor Por favor te lo pido Ay Dios mío El retrasito No quiero ni mirar Los comentarios De este vídeo Ay 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 el retraso Si es que Sois mongolos ¿Qué queréis? Anda que Anda que Hombre me parecía raro Digo Joder Que complicado Es de sacar Ya me parecía A mí complicado Vale Nada Vamos a ver si podemos Incluso así hacerlo Hombre ahora sería más sencillo Claro Ahora lo único que necesito es Un par de casillitas aquí Donde poder hacerlo Mira esta de 150 ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Mira que tierra Mira que Mira que Mira que pozo Ese pozo Llega al verano Y no se seca Niño Estas tierras son Buenísimas Buenísimas son Vale este tonto No me irá a matar ¿No? Vete por aquí compañero Ese tontito No me irá A robar el personaje ¿Verdad? Es la mejor oferta Tampoco me ha llegado Una oferta mejor Así que Vale No sé Vamos a llevarnos bien No, no, no Caballos no vas a tener Los caballos Son De papá Los caballos No se regalan Por cierto Hablando de los caballos No se regalan Vale No me han robado Aquellos caballos Pero Debería de irme Planteando la vida Quiero bajar para abajo Porque fue donde me encontré A esta gente de aquí A ver Centrémonos Tenemos 150 Y aquí tenemos Mira tú ves estas tierras Estas tierras son buenísimas Buenísimas estas tierras Esta Mira al lado del río Ahí tú puedes Eso tampoco se seca En la vida Niño Vete para allá Tiene un pozo Que no se seca en verano ¿Dónde has visto tú eso? Vale Quiero ir con este Junto Y si vamos juntos Me quedo yo más tranquilo Vamos a engancharnos Y así yo me quedo más tranquilo Así si pegan Por lo menos Que pegan al tontoina El otro Y no me lo roban Automáticamente Me quedo yo más tranquilo Uh Aquí está subiendo Religiones O pertenece a Vilna Vale 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 Interesante Interesante Eh No es la sexta Casi ¿Tú dónde vas? Pero ven pa' acá Desgraciado ¿Pero quién te ha dicho Que vayas pa' allá? ¿La dejeta tú? ¿Yo qué cojón te me...? Al final No lo consigo Si ahora lo consigo Esto se bustea y se completa Y esto se bustea Y casi se completa Mi plan sigue Sigue sus pasos Vale Continuamos por aquí Estaban por aquí, eh Yo vi un montón de gente aquí Los vi No estoy loco No estoy loco Es que estaban por aquí Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Confiad en mí Lo voy a conseguir Lo voy a conseguir Vosotros Confiad Plena, total Y absolutamente Eso no es mío Que es que siempre parece que es mi ciudad Pero no es esa mi ciudad Vamos hacia acá Yo he visto a esta gente Estaban por aquí Eran un montón de personas Quiero conseguirlos Lo voy a conseguir todo Voy a conseguir a esa gente de aquí Y voy a conseguir esta reacción en cadena Solo necesito una... Par de granjas No sé cuántas realmente No sé cuántas necesito ¿Cuántas granjas tendré? No sé Tampoco tengo muchísimas granjas A ver, una, dos, tres Completar la construcción De este edificio Ha inspirado A nuestros legis... Vale, muchas gracias Pero no es eso lo que quiero O sea, está guay No te digo yo Que no esté guay Pero... Ecueducto No, vamos a hacer La gran biblioteca Pues habrá que ir Pillando al obispo ¿No? Y plantarlo En la capital Y empezamos a hacer cositas Por ahí guapas Hay que cruzar el río Mis trabajadores siguen ahí Sin hacer absolutamente nada Venga Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena ¡Pum! Reacción en cadena Ahí lo tienes ¡Pum! Reacción en cadena ¡Pum! Reacción en cadena En el siguiente turno Tenemos esto ¡Pum! Un feudalismo Ahí lo llevas, niño Pa' ti, pa' tu prima Ahí lo llevas, niño Vale Este... Necesitaba ¿Qué necesitaba? Ah, necesitaba escritor, ¿verdad? No, pues escritor no va a ser Legado autocrático Vale, la capital Y las ciudades con gobernador Con plaza del gobernador Reciben un bus A todos los campos Dale A ver qué pasa Servidumbre Las unidades recién entrenadas Obtienen dos acciones De construcciones adicionales ¿Eh? Vamos a poner esto Vamos a irlo poniendo Y cambiando ¿Por qué no? Why not Vale, todo esto ¿Para qué servía? Ah, para conseguir el Keshig Si todo estaba bien pensado Si todo va... Si todo tiene Un sentido Vale, pues lo siguiente Sería tener alianza Aumenta la población De una ciudad Hasta 10 Lo intentaré Para ello Antes Construye una maravilla Eso En 6 turnos No va a ocurrir Eso no va a pasar Lo siento, compañero Eso sí es verdad Que ahí Eso No va a ocurrir Pero Hemos conseguido Esto que os dije Que lo iba a conseguir También os dije Que iba a conseguir Que este hombre Consiguiese un montón De gente por aquí Y ahora Mira, mira, mira Este se acerca Como en plan de Que te reviento, chaval Que te parrajo Lo que él no sabe Mira, mira, mira Lo podría hacer ya Es que no sé Lo que hay aquí Pero ¿Ocupa todo esto? Entonces lo voy a dar ya ¿Eh? ¡Oh! ¡Solo uno! Vale, me han timado Pensé que eran muchos Mierda What Pensé que eran todos Los que estaban En ese sitio Ah Entonces no están ¿Qué cojones Acaba de pasar? ¿Por qué no ha pillado A esta gente? Ni a este Estaban todos Me acaban de timar Pero muy fuerte Pero de una manera Muy intensa ¿Qué cojón? Buenas noticias No, buenas, no Me acaban de timar Han catapultado A nuestra civilización A una edad de oro Durante esta época Será más fuerte Y más leal Que nunca Ahí lo hallaba, niño Llévame ahí, mamá Llévame ahí Llévame ahí Ahí lo hallaba, niño Estás en una edad de oro 56 de 48 puntos Pam ¿Por qué? ¿Por qué me sobra? De acuerdo Cada uno de los tíos ciudadanos Probe mucho más lealtad Esto también afecta A otras ciudades A nueve casillas Pero es un 10% menos efectivo Por casillas Vale Puedes hacer una dedicación Que proveerá Un apoderoso bonus De gameplay Durante esta edad Hay pocos inventos Tan simples Como el estribo Pero pocos han tenido Una influencia Tan catalizadora En la historia Sigo pensando Que lo de Boostear Cosa científica Es lo que me ha dado La partida O sea Lo que me ha dado La edad de oro Lo he hecho muy bien Y me ha salido muy bien Y me ha gustado Así que Vamos a seguir optando Por eso Unidad exclusiva Mongola De caballería A distancia De la edad media Puede escoltar Unidades civiles Y de apoyo Más lentas A su velocidad De movimiento Cágate Lorito Niño Venga Hasta luego Vale No en serio Pero aquí estamos Un poco jodidos A ver Que a mi me sobran Cojones Para reventaros A vosotros Tres Pero Bueno realmente No se si me sobran Cojones Pero me lo pensaré Me lo pensaré Ok Que deberíamos hacer A continuación No Que deberíamos hacer A continuación Eh Matemáticas Para hacer petra No porque desiertos No tenemos Pero Podríamos ir tirando Para aprendizaje Necesitaría Tres minas Que me recomienda La La consejera Consejera Troy Que me recomienda Usted Te recomiendo Lo de las unidades Navalas Que no la han metido Ni media Media hostia Si pero es que Todo aquí Matemáticas Está en turno ¿Sabes? Así que Ya que estamos ahí Vamos a darle Vale Puedo mandar Un aliado ¿A dónde? A Brunei ¿Qué quiere Brunei? Conversión religiosa Ruta comercial General General gran escritor Eso no va a pasar Vale Lo de la conversión religiosa Se puede Se puede Investigar Eso compañero Se puede mirar Sigo sin poder Uh Puedo hacer un misionero Quieto Casa de oración Quieto Que ya podemos Empezar a comprar Tontainas De estos Quieto Que ya tengo Dos tontainas Mira 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 como brilla Mi edad dorada Mira como brilla La edad dorada Ah eso Una cosa que yo quería ver No Vale Tenía cierta duda Sobre Si al estar en una edad dorada Estaba influenciando En otras lealtades Pero en principio No tiene pinta De que esté Siendo yo tan poderoso Como para que otra gente Diga No me peguen Como para que otro Es que estas me van a Es que esto Capitán Igual habría que salir Mira he conseguido otra cosa Si comenzase de nuevo Mis estudios Petra Seguiría el consejo De Platón ¿Y qué? Oh Mierda Me he quedado con la intriga ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué harías? Igual te parto la boca Mi colega no ¿Eh? Ala Flipollita Ahora si tienes huevo Ataca otra vez No pero en serio Necesito mandar una Ayuda por aquí Caballo Es el momento de que vengas Para acá echar una mano Ocho turnos Vamos a ver si somos capaces De hacerlo Va Hostia el tiempo El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo Vale vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Que nos estamos flipando Demasiado Vamos a dejarlo por aquí señores Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Dejando de grabar en 3 2 1 Pam